Ando borracho tomándome mi tequila Y en cada trago siento que se va tu amor Ando borracho tomándome mi tequila Y en cada trago siento que se va tu amor Maldita suerte que a mí nunca se me quita Me abandonaste y dejaste un triste adiós Dime Dios mío, cómo arrancarla de mi alma Y en cada trago quiero correr a buscarla Ando borracho quisiera morir Dime Dios mío, cómo arrancarla de mi alma Pero la muerte no me quiere llevar hoy Dime Dios mío, cómo arrancarla de mi alma Y en cada trago quiero correr a buscarla Ando borracho quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar hoy Dime Dios mío, cómo arrancarla de mi alma Muchas gracias Muchas gracias Que Dios me lo bendiga, ya no hay más tiempo para más Moriré, si no vienes esta noche Moriré, moriré, tengo hambre, tengo frío y tengo sed Sé que amarte con locura y con placer Lloraré, 420 años Lloraré, si después de eso yo te volveré a ver Te daría eternamente mi querer Lloraré, si después de eso yo te volveré a ver